Oh Pastor divino, escucha a los que en este buen lugar, como viejas congregados, te venimos a buscar. Ven, oh Cristo, ven, oh Cristo, tu rebaño apacentar. Al perdido en el pecado, su peligro hará sentir. Llama al pobre seducido, déjale tu voz oír. Al enfermo, al enfermo, pronto digna te acudir. Cría al triste y fatigado, al abrisco del Señor. Cría al tierno corderito, a tu lado, buen Pastor. Con los pastos, con los pastos, deliciosos y dulce amor. Oh Jesús, escucha el ruedo y esta humilde petición. Ven a hinchir a tu rebaño, de sincera devoción. Cantaremos, cantaremos, tu benigna protección. Amén. Amén.